¡Otro no! ¡Este sí! ¡Otro no! Sí, pero igual le decíamos todos los días que no era lo mismo sin ti. Daylef Kree. Oye, qué bien. Están guapísimas. ¡Bienvenida! Se me ha olvidado lo guapas que eran, chiquillas. Gracias, Paulito. Gracias. ¿Cómo estás tú, Flavia? Bien. Bien, súper bien. Arroba Flavia Fuse. Arroba Flavia Fuse, así es. Es mi Twitter. ¿Y tu Domi cuánto era tu Twitter? Domi Latimore. ¿Cómo es? Ahí está. Domi Latimore, ¿con doble T? Sí. ¿Es importante la doble T? Es más arriba ahí. No. Hay gente, claro, que ha cumplido ciclos en nuestro programa. Hay que decirlo, porque si están preguntándose ustedes a propósito de ciclos, el que está en un ciclo, pero muy malo, es Pedro, que está... Está enfermito. Está tomadito el pecho, parece. Sí. Cayó en cama. Hay que decirlo. Hoy, en todo caso... Le guardamos tu lugar. Podo, pero no sabes lo que... Podo. Podo. Nadie te dice podo como yo. Podo. Dígame. No sabes todo lo que pasó la semana que no estuviste, ¿verdad? Alguna cosa me enteré. No, no, no le cuenten todo. Lo de cuerpo pintado, Súper. No. No. Qué lindo. Ese. Ese es Súper. Oh, yeah. Es un corazón con una flecha. Qué le... ¿Les gusta? Eso es... No sé en qué condiciones hará mi flor, pero... Muestra. Ay. Qué lindo. Es una flor de... Es una flor de loto. Veo marchita. Está un poco destruida por el paso de... Flor de tuto. Se le salieron unos pétalos. Pero... Oh, baby. Oh, baby. Yeah, baby. Fuck me, baby. Oh. Oh, baby. Fuck me. No. 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 De canela, de canela, de canela, de canela. Ahí está. Comparemos. Vamos, compa aquí. Es muy alta. Ahí está. ¡Has dormido! ¡Ah! 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 ¡Ay, Veto! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Veto! ¡No! ¡No! ¡Ay, Veto! ¡Ay, Veto! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? Miren lo que se ha convertido, mira. ¡Ay! ¡Qué rico olor! ¡Qué rico olor! ¡Qué rico olor! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué me ha ocurrido esto? Pero... ¡Al revés! ¿Cómo es? Quiero en tensión con en tensión, gratis El teletón, el teletón. El teletón, el teletón! ¡Ay! 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 ¡Me incana! ¡Ah! A... No, 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 no. Acabamos, recreación. Bueno, me acabo de cuenta que cada vez que voy a ir a viaje el programa se convierte en un espacio cultural y por lo tanto llevando, elevando el nivel de educación. Oye, sí, veo que el resumen, pero oye, se la juegan harto. Ahora con razón Petacha me dijo, cuando quieras te reemplazo, cuando quieras vengo al programa. Lo hicimos sentir bien. Y Paul Newman, hay que decirlo. Lo que pasa es que Petra nos hacía sentir libre. ¿Yo te censuro? Ahí, ponte de pie. Deja a ver si está censurable. Deja chequearte. Me parece que está muy grande ese. Hace frío. El pantalón. ¿Tú te crees rica? ¿No? ¿Y tú? No, menos. Tengo la manito de la, perdón. Oye, ¿te sientes cómoda en este programa? Muy cómoda. Yo me estoy sintiendo ligeramente incómodo. ¿Y Petacha se ponía nervioso frente a esta situación? No, ¿y tú? No, yo no. ¿Conocías a Jara? No, no sé. ¿No conociste a Jara? Ay, ¿viste? ¿De acordé de...? El Petra no me hacía eso. Ok. Avancenos todos, salgamos de este momento incómodo, diciéndoles que, ¿quién se encuentra y que sale bien en la foto de carnet o de licencia de conducir o de pasaporte? No, nadie, nadie se le veía. Casi todos reclaman que la foto es del terror. Tengo, mira, Moria Casal. Esta es la foto que aparece en su documento de identidad argentino. La señora igual está más pintada que Puerta Etrusca. No, pero sale bonita lo que está ahí. Tiene hartos retoques. Es que tiene un parecido a Anabel. ¿A quién? Anabel. No sé si vieron la película antes. Anabel, ah. Mira, Juana Viale. También en la foto, en alguna foto, me acuerdo, antes se prohibía sonreír. ¿Se acuerdan o no? Y si usted usa lente o gafas o anteojos, tiene que usarlo al momento de la foto. No puede sacarte la foto. Exacto. Tú tienes que parecerte lo que más a tu vida cotidiana. Sin maquillaje, alguna chica. Ella es Eugenia Lemos. Ella fue arregladita. Sí, está maquitada. Aparte, ahora cuando yo fui me hicieron ponerme el pelito detrás de las orejas. Como que... ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? No sé, pero me dijeron así. ¿En qué trámite te dijeron deje las orejitas a la vista? No, para viajar en el de la visa, que también te piden foto. Que te chequean por la oreja. No, pero que se vea el perfil con una oreja. Marcelo Cuervo Tinelli. Uy, que está... Es que se ve ajado, porque la gente la tiene, la ve maquillada, preparada, de un modo distinto. Esa es la foto cuando uno va a hacer el trámite. ¿Qué tiene que ver el horario del día que te lo tomen? Generalmente estos trámites se hacen a la mañana cuando uno recién se levanta con la cara de la vida. A primera hora, a las 8 de la mañana te pillan con los ojos hinchados. Mira, Mohamed Ali, anteriormente conocido como Cassius Clay, dijo ese nombre esclavo, yo no lo ocupo más. Se hizo al enlianismo y se puso Mohamed Ali. Ahí está el gran boxeador, que hoy día afectaba el Alzheimer, sigue siendo un héroe deportivo. Y esa es la foto que es negro. Pero ahí como que en blanco y negro igual zafa más las fotos. Pasa, mire quién es, Albert Einstein, el físico alemán. La mujer siempre decía, yo tengo un buen físico. Por Albert Einstein. No, pero él tuvo muchas mujeres igual, era bien romántico. Gianni Joplin, tuve la suerte de estar en el barrio donde ella se destacó en San Francisco. Gianni Joplin, fallecía también a los 27 años, gran cantante, una de las mejores voces del rock and roll de todos los tiempos. Gianni Joplin y su... Lennon, John Winston. Con sus típicos anteojos igual, ¿eh? Claro, los ronditos. Sí. Ahí sale, sexo masculino, fecha de nacimiento en el 40, el 10 de septiembre del 40. Marilyn. Marilyn Monroe. ¿Qué departamento de defensa le pasó? ¿Quién tenía licencia para portar armas? Sí, Capasco, ojos azules, pelo blanco, rubia, dice. Y un metro, no, no puede estar en metro, en pulgadas. Bueno, Marilyn, en el carnet, en todo caso no todo el mundo sale bien. Dinacio Norma. Y mira, ¿quién es? ¿Winney Houston? Se ve lejano y le cancelaron, ¿ah? Es cuando típico ya cumplió su... Te pone un timbre para decir ya no lo puedes seguir usando la licencia. En ese caso creo que es el pasaporte. En fin. Vamos con lo siguiente. Wokitoki, la gran productora... ¡No, por favor! Perdón. Flavia. República Argentina, Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Se busca. Ministerio de Interior y Transporte. Flavia Lorena. Lorena. Lorena, sí. Desde el 82, cosecha 82. Saquen la cuenta ahora. Pero si siempre digo la verdad yo... En agosto llegas a la edad de Cristo. Nunca he mentido. En agosto llegas a la edad de Cristo. Mire, tiene razón, le hicieron poner el pelito atrás de Lore. Siempre me ha mentido. ¡Ay, pero qué horror! Pero Dominique, es verdad. ¡Dominique del Carmen! ¡No, mentira! ¡Dominique del Carmen lápimos! ¡No, mentira! Pero, perdón, ¿qué te está...? Ahí está... ¿Qué te estaban haciendo? ¿Algún cariñito? ¿Algún... ¿Qué te pasaron? No, le dijeron, mira el pajarito. Oye, qué son pesos. ¿Qué pajarito le han mostrado a Dominique? ¿Qué puso sus ojos? ¡Ah, pero me despido! Dominique del Carmen. Muy bien. Del 82 también, ¿eh? ¡Qué asunto! Yo no soy del 82, soy del 85. ¿Eres del 85? Mentirosa. Del 82, no le cambies la cosa. Era necesario mostrar los carnepos, ¿no? Oye, pero me mataron con él. ¿Quién más? Estamos. No, yo no presté. No. Y la firma, pollito. No, ¿qué? Pollito. Oye, el medio casco, te pasaste la media peluca. Oye, pero mira, te veía súper bien ahí. Y de Pedro alcanzamos a tener, no. Como no venía porque estaba enfermo, no le hicimos ni una. Mira, lo que te contaba walkie-talkie, por ahí salió una cosa que decía lo que ellas piensan de ellos. Sí, lo vimos. Y los hombres que llamábamos como chaleco de mono. ¿Qué pasó acá? Ahora es lo que ellos piensan de ellas. Y este es el resultado de la gran productora walkie-talkie, la mejor del momento. Ahí va. ¿Qué estoy diciendo? No. ¿Me estás orientando la penilla? Bueno, ¿qué tiene? No, está mal. Odio que siempre haga eso. Pero no siempre hago eso. Lo hice una vez, nomás. Mi amor, te saqué la máquina de afeitar. No te molesta, ¿cierto? ¿Te gusta cómo me veo? ¿Pastas o carne? Carne. Ah, que justo quería comer pasta. Sí, me gusta. ¿Lo dudaste? No, no, no. Si te dije, me gustaba. ¿Cuál de las dos me queda mejor? ¿Esta o esta? ¿Tereza o Navidad? ¿Más oscura o más clara? ¿Este o este? ¿Esta o esta? Mi amor, ¿cuál te gusta más? La polera. Pero, ¿cómo ir con polera si ir con vestido? Ya, pero ¿por qué me sigues elegiendo? Bueno, ya, ¿sabes qué? Ponte la polera. Toma, ponte la polera. Dios. Uy. No, que empecé la dieta. Ya, era un poquito. Un poquito, un pichingón. A ver. Ya. Mmm, está bueno. ¿Vamos, papá? Mmm. Ya, pues, mi amor, le falta mucho. Ya, pues, mi amor, apúrese. ¿Vamos a salir o no? Ya, pues, mi amor, si no, aquí nos están esperando. Ya, me voy yo. Me voy, nos vamos. Ya, pues, mi amor. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Vamos, vamos, pon esa ropa nomás. Ya. Dios, Dios. Ay, tenés las manos congeladas. No. Ay, ¿por qué me tocáis así? Qué frío. Ay. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, los guacuitos aquí, como dicen dicho, que es muy válido a las mujeres, no hay que entenderlas. Solo hay que quererlas. No, pero eso es mentira. Ahora, el tema de los pelos creo que corre para los dos lados, ¿ah? Sí. Porque a veces uno deja... El hombre cuando se afeita en el... Y esos son pelitos muy chiquititos. Y nosotras en la ducha, cuando nos bañamos, en el pelo del cabezo... ¿Por qué se cepillan en la ducha y dejan todo eso ahí? Porque uno se pone el acondicionador y después hay que desenredarse. El acondicionador. Ya, pero tú, con tu pareja, ¿cuál ha sido el tema más frecuente de conflicto? ¿Los pelos o...? No, en la cama. ¿En qué sentido? Que soy como muy pegote, entonces me voy corriendo en las noches. ¿Pero era friolente o caliente? Depende de la época... ¿En esta época, Montetú, en invierno? ¿Tenías patita de helado? Sí, patita de helado. ¿Y buscáis la pierna peluda para qué? Entonces busco lo calentito, entonces me voy corriendo, me voy corriendo hasta que... ¿Te vas corriendo? Corriendo del lado de la cama... ¿Y él se corre o él se acerca? Hasta que me ha pasado que se tienen que parar de noche, ponerse al otro lado y voy de nuevo para el otro lado. Ah, acoso permanente. Sí. ¿Y en verano, perdón, eres de cuerpo caliente o frío? Caliente, pues como todos, obvio. Ya, porque hay gente que al revés, hay gente que necesita más cubierta. ¿Tú eres frío o caliente en invierno? No, soy calentita. Ah, guatero con uñas. Sí, soy muy calentita. Un guatero con uñas. Sí, hasta transpiro y todo de noche, me tengo que destapar y todo. ¿Te lo subas todo? Pero es verdad eso de ir ocupando el lugar y a la mañana es como, ¿y por qué estás de ese lado? Como que no se acuerda de que lo fuiste corriendo, pero sí pasa mucho. ¿A qué te han escuchado aprecio a alguien? A Ancelina Soli, siempre me dicen que soy igual. ¿Y a ti? Bueno, a Beyoncé, Rihanna. Bueno, esta niña tiene problemas por ser parecida, casi igualita a Ancelina Jolie. Dice que tiene un año y medio soltera porque ningún hombre se le acerca precisamente por su tremendo parecido con la actriz. Bueno, ella dice que se llama Verónica Black, tiene esta exuberante figura, es una modelo canadiense de Vancouver, para ser más preciso. Dice que los medios son los que le han escuchado un parecido tan enorme que dicen que la doble de Ancelina Jolie, como te comentaba, está soltera. Su estado civil es ese porque los hombres no se le acercan y dice, me siento la gada que me comparen con ella, dijo en la entrevista. Y apoya la causa con fotos súper sexys en su cuenta oficial de Instagram. Ya tiene, por su parecido con la tremenda actriz, 700.000 seguidores, donde se llena de piropos, halagos y de poemas que le dedican a ella y otras cosas que le dedican, producto de exuberancia. Yo escucho que es más guapa que la Angelina, te lo digo al tiro. Es una mezcla entre la Angelina y la Megan Fox, ¿no? Sí, mira, mira, mira. Sí, bonita. ¿En qué parte se parece más a Megan Fox? Al loco de línea, porque Angelina es mucho más delgada. Tiene una mirada como así, como de tutito. En las cejas, están más rebajadas las cejas. Es que ha echado la... Igual tiene sus detallitos en su lado. La mirada sexy es como con sueño. Es como así, como el ojo entre... Sí, al tiro la mirada sensual, miren. Claro. Y en otras partes sí, puede que se parezca, pero no nos consta. En fin, oye, la que... Ahí está guapa. Está bien producida eso, sí. Sí, súper producida. La que está dando declaraciones es la estupenda Demi Moore, porque en su casa de Beverly Hills apareció un cuerpo flotando en la piscina. Un muchacho de 21 años murió ahogado, parece que no sabía nada ni cayó a la piscina. No estaba ni ella ni sus hijas, que fueron las primeras en pensarse que estaban haciendo una fiesta. Los vecinos están contando que todos los días, durante el día, durante la noche, se escucha ruido como de algo que está pasando, como un carrete de aquellos. Pero fue en la mañana que encontraron el cadáver de este muchacho flotando y se aclaró el punto. Ella está consternada, dice, soy madre y me pongo en el lugar de los padres de este muchacho que falleció en su hogar. Pero no estaban ni ella ni sus hijas, que una está próxima a cumplir los 24 años, porque están en otra parte, no están en el país. Entonces, lo que hicieron las fiestas en su casa fue una asistente de ella, que estaba con 5 personas más en esta mansión. Y parece que mientras la patrona estaba afuera de la casa, la jefa de hogar no estaba, armó un carrete de aquello y terminó en algún exceso, donde el muchacho aparentemente resbaló y sin saber nadar, que cosa muy rara a esta altura, se ahogó en la piscina. Lo que deja ya la mansión un poquito marcada, ¿no? Sí, po. Qué tragedia, ¿no? Aparte qué fiestitas que se deben hacer si muere alguien y al otro día recién se dan cuenta que hay un cuerpo flotando en la piscina. Es como frío. ¿Qué piensas que estás diciendo? ¿Hay que echarle más cloro al agua? No, el tema es lo... Me dejé de tirarte un piquero en esa piscina sabiendo que alguien falleció ahí. Más allá del tema higiénico, no. No, queda marcada igual. ¿Tú sabes nadar? ¿Ah? No. ¿Viste? Yo siempre me sorprendo, creo que todo el mundo sabe nadar. Yo tampoco sé nadar, pero yo sí floto y hago el perrito. ¿Ah? ¿A lo qué? A los perritos. A los perritos creo que es mucho más fácil. Te cansa más igual. Se avanza menos, pero a los perritos se puede. Sí, pero por lo menos te mantienes ahí. Flotas. ¿Y tú ni a los perritos? Sí, a los perritos sí, pero no dura mucho. ¿A los perritos no dura mucho? ¿Porque también te agotas? ¿Dómitos? ¿Ah? Sí, a los domino. No, como que voy a los perritos, a los perritos, a los perritos y como que no alcanzo a llegar. Me empiezo a desesperar, me empiezo a desesperar. Y cuando ya sé que no estoy tocando la profundidad, ya necesito que me rescaten. Y no flotas tampoco. No. Y de espalda he intentado... Tengo un problema con el... Y lo he intentado a espalda, fíjate. De espalda es súper fácil flotar, extendiendo los brazos y no botando todo el aire. Dejando siempre un poquito de aire en los pulmones porque eso permite mejor flotación. Pero llega un punto en el que digo, ay, a lo mejor aquí no toco y empiezo... Te desespera. Me desespera. Bueno, entonces, les recomiendo a chicas que aprendan a nadar. Como los maridos pololo les enseñan a manejar... Sí, a mí, a mí pololo me enseñó, me llegó a una piscina para aprender a nadar. ¿Sabes cómo nadé bien? Flotando de espalda y para atrás. Con los pies y iba para atrás. El problema es que el cabezazo que te voy a pegar con el borde de la piscina. No, pero igual... Pero igual, como que si te... ¿Y para atrás cómo te anda a ti? Nadar, como dice la Flavia, que nadar más fácil para atrás. Se flota mejor, pero la boca queda hacia arriba. Sí, de atrás la agua, pero resulta que llega un momento que me desespero. Porque la profundidad es como que me... Tengo como un trauma con eso. No sabes con qué... Para atrás tú no sabes con qué te puede encontrar. No estás viendo... ¿Y sabes con qué tiene que ver el miedo al agua y al no hacer pie? Yo lo pregunté porque me pasa lo mismo. ¿Es el tema del útero? ¿Es algún problema con tu mamá o alguna...? No, no, no. ¿Qué tiene que ver el útero? Tiene que ver con los miedos y fobias que nosotros tenemos de grande. La situación del líquido amniótico. Exactamente, sí. Es ahí un tema que... Cuéntanos de eso, Flavia. ¿Qué pasa con el útero? No. Es que es verdad, puede ser que yo tenga un pequeño trauma. Es verdad, sí. Hay un trauma. Bueno, yo pregunté y yo nací antes de los siete meses, inclusive. Entonces, claramente, mi problema viene desde el útero. Te faltó experiencia en el agua, ¿ves? Salí muy rápido. Oye, en todo caso, el próximo verano, hacemos un curso de natación y creo que lo mostramos en pantalla. No, pero tiene que ser antes del verano, para en el verano poder ir de vacaciones tranquilas y poder tirarme al mar. Producción, piscina de agua temperada para los próximos días, curso... Y no broma, vamos a conseguir una beca, un curso de natación para Flavia y Domi esta semana, una piscina de agua temperada. ¿De verdad, pollo? Cange, cange. Ahí decimos cange, sí o sí. Avancemos. ¿Ustedes conocen a Chapo Guzmán? ¿Les suena? Sí. Bueno, por segunda vez se ha escapado de una calza de alta seguridad, el Chapo Guzmán. Considerado a esta altura un ícono, como alguna vez fue Charles Manson, otro malo. El Chapo que es un líder de una, no sé, de un cartel de... Sí. Importante cartel de narcotráfico. Sí, Sinaloa. Sí, Sinaloa, pero fíjate que estos callos vendían marihuana, cocaína y después empezaron con heredina y ahora estaban en metanfetamina. Tiene una fortuna enorme, 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 que le permitió al fondo lograr que hiciera un túnel de kilómetro y medio por el cual se escapó. Estaba con una cámara permanentemente encima y así todo se escapó en el hoyo de la ducha. Y dice, mira, esa es la cámara de seguridad que siempre estuvo encima de su habitación. De primero que nada se metió en la ducha con ropa, lo que era ya raro, porque la ducha no tiene cortina. Entonces, justo debajo de eso le hicieron un hoyito de aquello, de un metro y medio de profundidad y después tenía una moto abajo que le permitió llegar a kilómetro y medio de distancia y se escapó. No, mira, ahí va, mira, esa es la cámara de seguridad. Es que no pueden tener cámara en la ducha ni en el baño por un tema de ley a la privacidad o algo así. No, pues mira, ahí tenía nada, pero ahí ya se hizo humo. Pero ¿cómo no cacharon que se metió en la ducha con ropa? Dicen que él ya venía con esta conducta hace mucho tiempo haciendo lo mismo. Dicen que demoraron un año en hacer el hoyo. Claro, entonces él hacía este trayecto que iba a volviar. Ah, lo ensayó. Claro, como para que no fuera sospechoso en el momento que tomó la decisión de... La cosa es que ofrecen una fortuna importante y hay 10.000 agentes buscando al Chapo Guzmán, que como digo, era un líder del narco, de aquellos. Esta es la parodia que se hizo en Corea del Sur, si no me equivoco, sobre la fuga del Chapo Guzmán, que hoy día, como digo, se ha convertido en un tipo... ¿Ah? ¿En Taiwán? ¿Dije Corea del Sur? Sí. Ya, Taiwán. ¿La cosa es que...? ¿La cosa es que lo que te quería afirmar es que hoy día es muy popular sacar camisetas y poleras con su imagen porque se convirtió como un héroe popular, más que por su gasto, sino por su fuga. Que habla que en fondo desafía la autoridad y una cárcel de datos de seguridad no existe para el Chapo. Y todas esas poleras están en la venta entre 20 hasta 50 dólares cada una y se convirtió en un objeto de culto y colección. Presion Break, mira ahí, el Chapo Guzmán, no hay quien lo agarre. ¿Qué pasaste? La Chapo Manía le pusieron y se vende por internet en distintos locales, distintos íconos de cómo se ha fugado este narcotraficante de los más buscados del planeta. En México hay como cultura nar... ¿Qué? ¿Qué pasó? No, están asaltando. Oh, está enfermo. ¿Qué pasó, Mero? ¿Cómo estás? ¿Viejo, no te dijeron? No, es el tijón, no te vas a hacer lo que ida. Sí, está atemperado, está con fiebre. Está con carentura. ¿Tienen el termómetro para... A ver, pero, Domi, Domi. ¿Tenís la vata? No, donde se toma la temperatura, Domi, en el cuello, acá. Acá se toma la temperatura, mira. A ver. Mira ahí. ¿Qué rico? En varios lados se toma la temperatura. ¿Dónde más? En la guatita, a ver. En la guata, también en la guata. Si la guata está hirviendo, es señal de que el hombre está con una fiebre muy grande. Era el guatero. Exacto. Está muy caliente. ¿Qué pasó? ¿Qué te agarra la influenza? Yo soy muy influenzable. Es una mala influenza. Influenzable. Estaba en mi casa, y vi el programa, y vi el comienzo del programa. Y como vivo aquí, tan al lado, dije, no puedo. ¿Sabés qué es donde se nota? No puedo. Lo tuyo es real. Por favor, cámara, acérquese. Los ojos vidriosos. Y cachá, cuando la gente realmente tiene fibra o está mal, entonces los ojos vidriosos. Rojo a veces. Y inyectado. ¿Cómo está hablando? Como con voz nasal. ¿Do? ¿Do? ¿Eres congestión? ¿Tiene la naricita tapada? Ahora, ¿has probado con eso el congestionante tipo nastisol? Algunas personas le dan sueño y otras quieran salir corriendo tipo parada. La verdad, la verdad. La cedrina. ¿Puedo hablar con la verdad? Me tomé una cosa. ¿Pero de remedio? ¿Fármaco? Sí, legal, legal, legal. ¿Ya va? Y debo decir que me estoy sintiendo como mejor. Así como que, ¿dónde vamos después? Eso pasa. ¿Me pasa? Pero se va al efecto y ya hay planchado. En eso estoy. Entonces... ¿Tiene una estrella verde? Tengo una pregunta. A los más expertos. Sobre todo tú, porque yo sé que últimamente te estás gritando más. La mejor es vidriosa encima. Esos remedios caseros. Porque típico de la señora de población. ¡Ay, le tenés remedio casero! ¿Qué es sexo? ¿Es transpirar a través de la intimidad sexual? Es el sudor de pecho que le llaman. ¿Por qué te ríes? No, puede funcionar igual. Pero es que alguna vez yo me acuerdo que era como muy de... Mira, lo que recomiendo es... A mí me ha funcionado. Limón, jugo de limón. La chela. Y para adentro así, ojalá un litro. Y después te tapas. Subáis como caballo bandido. En el bar de Pedro. Y ahí se va. Pero lo que te recomiendo más es que efectivamente lo que dicen es reposo. Por lo tanto, esto fue de alto riesgo que venga hasta el programa. Yo reconozco tu esfuerzo. La tenía buena que sacaste. Pero no puedo delirar reposo. Oye, la gente va a pensar que esto es producción, que es mentira. Yo estaba así acostado. No se te creo. De hecho, se me nota la... Bueno, la cachia aspirina también es muy buena. Pero insisto. Todos los chistes de humor fácil, en relación a los refrios, dicen la cachia aspirina, el víbrame encima, el... ¿De verdad sirve? ¿Ustedes han tenido relaciones... Yo no sé si estaré desvariando con... ¿Pero ustedes han tenido relaciones sexuales tan de enfermo o enfermo? Bueno... ¿Sirve? Sirve. De hecho, es el mejor remedio para el dolor de cabeza. Si cuando la señora te diga, tengo... No sé, un fuerte dolor de cabeza o tengo... ¿Cómo se llama cuando es muy fuerte dolor de cabeza? ¿Una cefalea? ¿Cefalea? ¿Cefalea, migraña o cualquiera de eso? Es el momento de decirle que tengo el remedio. Era usado como excusa. Ay, mi amor, dale. Ay, no, es que me duele la cabeza. Hoy no. Entonces ahora, ah, ¿te duele la cabeza? Yo tengo la cura. Te voy a quitar el dolor de cabeza. Claro. O sea, sirve. Sirve para el dolor de cabeza. Hoy, en todo caso, aprovechemos el aspecto que tiene Pedro. Me dijeron que parecía que se había vuelto el valor del flype. Ola de asaltos. Ola de asaltos. A propósito del look de Pedro a personajes públicos. Fíjate que le pasó a Marroquín, el día salió en la última, que su local, que está ubicado en un strip center en Vitacura, al llegar a Américo Expucio, donde paga gastos comunes que se suponen que incluye la seguridad, en solo 15 segundos, 8 tipos llegaron, rompieron el vidrio, unos capuchados, y cada uno agarró jeans de 100 lucas, una parca de 250 lucas, en solo 12 segundos le robaron 15 millones de pesos en mercadería marroquina. Dice, pago gastos comunes, llevo 3 meses en este local y ya me han asaltado 2 veces. Lo que claramente, un daño en lo económico importante, y también en la seguridad del local. Entonces, indignado el tipo, está reclamando por la falta de seguridad, de cómo en poco, en 12 segundos, viejo. Claro, entraron 8. Cada uno agarró un turro y apretó, arrancaron dos autos, en un Audi y en un BMW. Yo estuve en la tienda de Marroquino. ¿Ya? ¿Qué te robaste? ¿Te quedó bonito el gorro? Me dijeron que se había vuelto el manual del flight. Tendrá que ver. Oye, estuve ahí una semana después del asalto, porque fui a mirar ropa. Es cara la tienda, no es barata. Sí, por jeans. Por eso es que... Es ropa importada, es ropa italiana. Yo te decía una cosa. Te robáis 5 jeans y te hacís de 500 lucas. ¿No? Y sabés qué, lo que más da rabia, me decía la niña, la dependienta, es que fue de día, pues, pollo. A las 11 y media, 11 el día. Y él estaba a 20 minutos de distancia, llegó, ya no había nada que hacer, se le habían robado todo. Bueno, aquí otra víctima, el seleccionado nacional, jugador del Hamburgo, Alemania, ex Universidad de Chile. También a Marcelo Díaz lo asaltaron, apunta pistola en su casa, en la casa de los suegros en la Florida. Y se dice que básicamente se puso a abrocharse los zapatos apoyados en el ámbito. ¿Por qué tal el colar? Y lo asaltaron, fíjate. El asunto es que apunta pistola a él y su mujer, que le forcejean la cartera y los documentos de ella y su hijo. El tema es que si no es por el suegro y que aparece y manda dos balazos al aire, los tipos quizás hasta donde habrían llegado, fueron los balazos del suegro los que asustaron y espantaron a los asaltantes que huyeron y no han sido atrapados. Lo que dio lugar para la declaración que hizo Marcelo Díaz, que es muy comentada, dijo, este país se lo tomó la delincuencia. Sí, por supuesto. Entonces, y él dice, yo soy un tipo de personaje público, parece que no fue reconocido por los asaltantes. Si mi caso es público, dice, mi caso es público, pero, ¿cuánta gente le está pasando eso? Y no se entera nadie porque no son precisamente conocidos, populares o famosos. En fin, y esto pasó también otra técnica, asaltan un restaurante, funcionando. Entraron a este local ahí en Las Condes, frente a Cantagallo, y mientras la gente estaba comiendo lo mejor, entraron los tipos armados hasta los dientes, fueron a la caja y robaron, incluso empezaron a pedir, por lo menos, a los que están ahí, suelta de celular y todo eso. Entonces, la sensación de impunidad y de miedo se instala porque uno ve que, hasta comiendo tranquilamente, un día con tu familia, en la noche, pueden entrar los asaltantes a un restaurante. Huyeron, pero fueron detenidos por la policía en este caso. El reclamo es que, de todos los casos que son investigados y los tipos atrapados, solo un 5% puede llegar a tener condena. En general, faltan las pruebas, no se hacen las denuncias, y los jueces quizás no están aplicando la mano dura, y los tipos duran muy poco si es que van a la cárcel. La mayoría, como digo, solo un 5% son los que reciben castigos. Y este otro dato que te quiero entregar a propósito de la sensación de inseguridad que genera, claro, de desalmados, que son, esto es el colmo, los carabineros. Fueron dados de baja en una patrulla, participaron en un asalto en un condominio. Pero, ¿cómo los carabineros? Ni siquiera la camioneta va a seguir en la propia patrullera. Y sobre este ocaso, se dio a conocer ayer, participación directa de carabineros de este robo en un condominio, en San Bernardo. La especie robada se la llevaron hasta en el radio de patrulla. Esto fue determinado por la policía que en las cámaras de seguridad captaron que involucrados en este robo fueron dados de baja. Te pasaste. Eso es, esto es colmo. Eso es, está mal. Qué pena. El colmo a los colmos. Qué terrible. Pero bueno, a poner las pilas como país también y a superar esta ola de asalto y mejorar las condiciones de seguridad de nuestra nación. Es el saludo. Así es. Muchachos, les quiero presentar algo nuevo. Yo estuve fuera, pero sí, me llamó la atención y estaba buenísimo. Novedoso, le doy mi palabra que nos va a recargar de energía en esos momentos cuando el carrete está guateando. Esta es la nueva Mini Big 330 ML. Repito, 330 ML la medida ideal para recargarse. Es que con este nuevo formato de Mini Big de 330 ML tus carretes ya no serán lo mismo porque será tu salvación para recargarte de energía y seguir adelante. La mano se olvide que tenemos los clásicos tres formatos todos vienen con tapa así que los puedes abrir y cerrar las veces que quieras. Es Mr. Big Energy Drink. Tanta energía no cabe en la lata. Con tapa, la más rica y mira, con este tamaño nuevo, 330 ML. Extraordinario, mira. Excelente. Hoy lo están viendo en pantalla. Es una pareja que se iban a separar por un tiempo porque tenían actividades distintas. Fue en una tienda muy conocida y en los camarines no se dice camarines los vestidores procedieron a hacer el amor. Pero eran parejas y se grabaron haciendo el amor. ¿Qué pasó con esto? Que se viralizó se hizo público se compartió como locos y ¿sabes cuál fue la tendencia que generó? Ya. ¿Que todos quieran? No. Imitadores. Claro, que todos quieran. ¿Es lo mismo que todos quieren, pollo? No, porque en el fondo mira, aparecieron varios que copian las poses pero haciendo ese selfie frente a la tienda. Miren cómo se llama Único Liao. Sí. Justo. O sea, muy ad hoc el nombre, pollo. Pero funciona para capo. Bueno, la cosa es que todos muchachos se grabaron como digo en esta tienda e hicieron un video para adultos y generó un efecto imitativo no necesariamente haciéndolo sino copiando sus poses en onda selfie. Mira, todo el mundo echó. Claro, al Único Liao. Y capaz que haya sido una maniobra publicitaria. Claro, al Único Liao el único donde puedes ir a Ah, claro. Negamos firmemente para algunos los alegatos que dicen online que este video es un truco de marketing queriendo en el fondo decir que no estaba preparado. Nos gustaría recordarle al público que mantenga la moral social y usen nuestros probadores de una manera apropiada y correcta. Hablaron los representantes de esta marca de ropa que agarró vuelo. Es una marca japonesa que es la que en el fondo dicen algunos están estrenando un poquito a GAP. Es la misma línea en la misma onda bien popular pero ropa bien con onda. Bueno, el video fue grabado dice porque mi novia y yo pasaríamos tiempo distanciados espero que no puedan dar algo de privacidad terminen con esto no nos presionen a mi novia y a mí porque en el fondo se generó una moda una tendencia de que la gente quiere copiarle las poses que practicaron ahí mira esa. Ahora te digo algo la niña original de la pareja que se grabó es bastante guapa porque tiene todo ese estereotipo de belleza asiática muy asiático muy teenager que tú sabes que tiene unas mezclas bien especiales sobre todo en Hong Kong en este caso llamaron la administración del ciberespacio llamó a dos representantes uno de un sitio en internet y otro de una aplicación de celular los llamó para onda retarlos así cara a cara y darle un aviso de por qué divulgaron esta información en sus sitios porque fueron los que tuvieron más visitas entonces dice que al día siguiente no había forma de encontrar estos videos por lo menos en los sitios donde más visitas tuvieron y aparte en China igual las leyes son muy crueles contra contra hacer algo obsceno y además publicarlo o sea que ahora pero es la primera y última te insisto si espérate después de esto que acabamos de mostrar nosotros acá acuérdate mañana en el Plaza de Espús oye perdón te viste con N onda no para hacer un comentario si si no en los vestarios de acá no si ni siquiera tiene su vasito ahí típico como todos los días hay que traer una limonada es que no sé si es recomendable mezclar eso que me tomé con alcohol si lo querís pasar bien si no te excedas si querís estar así y fome no pero te doy cuenta no voy a hacerlo me engancho que lo dijo Flavia como no se pueden echar a los vestuarios o a los camarines o a los de ados a los vestidores a los probadores de ados no o sea se puede o sea si se puede pero generalmente no te dejan mira que yo intentaba ajá a la Flavia le dijeron que no en los vestuarios pero en esa tienda en particular las cajas y la gente que atiende están abajo y los segundo y tercer piso dice que tenía los vestuarios entonces estaba un poco vigilado pero a veces las niñas ojo pero yo creo que a partir de ahora ve para acá como me queda y te llamas para que uno diga y opine como le queda lo que sea que se está poniendo ¿se te equivocáis? pero llama la atención un probador a mí no me llamo que no nunca lo has probado un probador no si llama la atención aparte imagínate que te estás probando ropa te estás sacando te sacando te sacando la Flavia lo probó un vestidor ¿sabes lo que me pasa? no pero me hubiese gustado como que uno como que esa luz tan blanca que hay con ese espejo tan encima y esa no me parece eso lo mejor no no me parece que es como la imagen no me parece que sería muy bonita la posibilidad que te pillen es la adrenalina la adrenalina que te vayan a pillar la gente está probando cada cosa es que los de al lado estén haciendo lo mismo es que quería probar a otro pero no sé si era blanco el tiburón ustedes saben el dicho que un tipo le dicen bueno ya le dije tiburón blanco sí pero este gallo el tricampeón mundial de surf un australiano estaba mira en Sudáfrica cata estaba justo esperando la ola y aparece el manso y que escualo con pura gana de comérselo con papas fritas el tipo dice sentí un roce en mi pierna y dije este me va mira me va a comer se dio cuenta ahí no y sabéis que el tipo puso la tabla para defenderse de las mordidas del tiburón porque dijo aquí caí me va a comer este bicho finalmente fue rápidamente llegó una lancha que lo rescató a él y a otros que estaban preparándose que estaban justo ahí a la guaita la ola buena para montarla y llegó en el moto primero así lo rescataron y después llegó esa lancha muy rápido muy presto habría sido increíble en todo caso que se lo comiera frente a las pantallas que transmitían esto lo digo porque lo deseara habría sido tremendamente impactante igual fue impactante descubrir que el tipo salvó ileso porque el tiburón yo creo que el tiburón lo tenía ahí y luego el tiburón le pegó una mascarita a la tabla y mira ahí se tira el agua y con la tabla empieza a tratar de cachar pero no veís por dónde viene el tiburón te pasaste salvó jabonado este surfista uchaleano Mick Fanning tricampeón mundial los que verdón nos salvaron la chica surfista que perdió un brazo ¿te acuerdas? una fiesta claro un brazo tiene razón esto fue terrible esto aquí son dos motociclistas españoles uno se le trabó la moto y frenó bruscamente ¿lo ves? y llega el otro y choca con él y quedó la caja bueno fue terrible un accidente múltiple en Laguna Seca en California el resultado de muerte era dos pilotos de motocicletas españoles Bernat Martínez 35 y Dani Rivas de 27 esto fue antes de llegar a la primera curva una falla mecánica que la frenó en seco terminó provocando este accidente mira se frena uno y guió las cosas ahí murieron dos heavy muchachos cabos del motociclismo los riesgos de la alta velocidad se asume que es parte de la competencia si que hay vivo que hay con múltiples facturas facturas digo heavy bueno es parte de eso también ¿no? el riesgo la adrenalina los deportes de extremo se pasó imágenes y hay gente que va a ver esas carreras esperando estas cosas te tengo un consejo para ti cambiando el tema tú eres un especialista de la construcción o estás pensando en ampliar o remodelar tu hogar no dejes pasar lo solo por hoy de Construmart te cuento martes no pierdas esta oportunidad cortadora de cerámica Blue and Grey a solo 6.990 ahí está en pantalla no esperes más esta oferta válida solo por hoy y con todo medio de pago te recuerdo que en el mejoramiento del hogar el artículo de ferretería y construcción desde Rica a Puerto Mont está Construmart grandes productos bajos precios eso es Construmart ahí está muy bien oye que duda cabe que todos acusan de que la FIFA después de que se estallara el escándalo de corrupción cuidemos eso a Pedrito estaba Joseph Blatter que renunció pero todavía no entiende porque está ahí frente a toda la acusación están extraditando gente la verdad que la FIFA está muy manchada llegó un comediante y en plena conferencia de prensa de Joseph Blatter agarró y tiró dólares de mentira interrumpiendo la conferencia veamos esta es New York 3 2026 excuse me thank you very much sorry this is this is starting we're starting a press conference where is my security come on come on here for the 2026 well come on it made sense for everyone here we go Seth that's thank you here Seth it's all there happy cups thank you good to be here thanks everybody here now ¿qué es la respuesta 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 Joseph Blatter que ya está repodrido porque está juzgado por todo el mundo nadie le cree ni una cuestión la presenta comandante Lee Nelson que le asustó billete al aire y él dijo no vamos a proseguir con esto ahí dice muy chocado chocado digo recuerden que en febrero del 2016 se va a hacer un conclave de la gente de la FIFA para elegir un nuevo representante porque claramente estaba cuestionadísimo Joseph Blatter pero genial el comediante colarse y hacer este acto que es una fecha de protesta y divertido una tranquilidad y sangre fría para hacer eso también mandarse el speech frente a todas las cámaras esto dio una vuelta al mundo lo convierte a él en un golpe de imagen potente lo hace ultra famoso te fijas que Blatter igual miró a ver si eran de verdad los billetes para ver si los recogías ahora la seguridad se cortó sobriamente lo sacaron sutilmente los guardias estaban a favor del tipo lo trataron con cariño de ahí se llevaron para los curitos lo trataron con cariño y ahí le sacaron la chuta y como que un coernato de aplauso incluso así como si uno y otro como que uno bueno hay que saber poner en orden busquemos al comediante el como quedó si lo supera oye vos con lo siguiente era el trasnochao no el ustedes saben que Maradona es fanático de Boca Juniors tiene el superiopal con el estadio la bombonera y todo no se pierde partido bueno en un encuentro que estaba protagonizando precisamente mira el gol de Rabona mira mira observa oh que buena Caleri es el gran protagonista de este partido de Rabona tú sabes quién inventó la Rabona el Vichy Borghi la hacía bien pero no sé si la inventó Don Rabon no fome mira el rebote mira se nota que está enfermo se nota jugaba Boca frente a Quilmes finalmente 2-1 ganó en la bombonera y se volvió completamente loco Maradona que celebró este gol increíble de Caleri Maradona no puede creer mira porque ahí estaba feo mira cantalo 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 mira mira oh que pasaste monstruo bolazo buena que buena hacer un gol con Maradona en la tribuna mira y que te lo claro es como enloqueció Maradona seguimos esta vez en el fútbol también con Arturo Vidal que es un daf mash ay nosotros nosotros lo hicimos la semana pasada pollo tú tienes la aplicación y tú se la enseñaste porque yo le di un twitter que tú dijiste esta me la enseñó la Domi yo no sabía qué cosa te ha enseñado la Domi hasta que vi el video Domi te agradezco públicamente por lo que me enseñaste porque me he vuelto un fanático mira ahí está qué bueno a ver este quiero también disculparme con con mis compañeros con el cuerpo técnico con los dirigentes con la gente con todo un país creo que hola hoy tuve un accidente de tránsito no fue culpa mía yo estoy bien mi familia está bien y gracias por todo no lo pueden creer los brasileños no lo pueden creer porque no pensamos que nosotros teníamos garras pero les mostramos que teníamos así unos huevos me cuesta mucho hablar pero estoy muy avergonzado de lo que pasó lo único que me queda es pedir disculpas ¿cómo ya venimos alejándose a jugar? como si están tontos ¿me sabés? extraordinario Felipe Ovalle se llama este muchacho de la roba Felipe Ovalle buen trabajo agarró como 4 o 5 de las frases que quedaron después de la Copa América de Vidal que estaría listo en el Valle del Múnich dicen dicen y el sueldo sería aproximadamente un millón de dólares mensuales esto demuestra lo que es este joven ¿cómo se llama el joven? el Felipe Ovalle ahí está Felipe Ovalle que la creatividad y el talento hoy día mandan para hacer cosas buenas ya no es la tecnología no es los costos ahora perdón ¿y dónde sacaste esta aplicación tú? el Dan Mat mira ahí está la olla y no nos quedamos con sacos también que nos faltan zafradas cosas así ¿están listos chicos? si capitán estamos listos no los escucho si capitán estamos listos la base de datos de virus ha sido actualizada se lava su carita con agua y con jabón ¿con agua y con jabón? ¡se lava la carita! sí lo único que hacen los hombres es tomar y tomar y tomar sin pensar en sentimientos ni en unicornios era educado intenso elegante muy intimidante DJ peligro soy soltera y hago lo que quiero cuando llegué vamos a pelear pero y le gris y lo maldito con Chutumare porque yo sé que estáis guayando yo sé que Chutumare que estáis guayando Rosita Espinosa qué sorpresa que tiene Domi oye en todo caso oye me mostrar lo que hicieron cuando estuve ausente el orgasmo para largo el que hicieron unos orgasmos son reales me refiero como son cercanos a la realidad eso si lo tenemos pregunto yo lo que pasa es que cuando uno está en ese momento tan especial no en el de verdad como que uno no no piensa no piensa ¿cachai? entonces no te podría decir si realmente son así o no o sea más bien esta actuación no tiene que ver con tu realidad no sé no sabes ¿y quién sabe? no te has grabado nunca para cachar si eres en ese minuto no perdona la pregunta desubicada y poco atinada a mi parte eres multiorgánica me voy a ir a acostar de nuevo yo me había venido ya me puedo ir con vos de hecho se padrón Pedro con la pregunta ¿quieres que te responda de verdad? ojalá ya es vergüadero ¿quieren que le responda de verdad? mira la verdad es que no 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 confirmado Flavia tú una vez dijiste tú contaste se atoró la Flavia de puro pensar se atoró la Flavia Flavia se atoró se atoró con saliva se trapicó la pregunta la pregunta va para todos no Flavia es verdad ya ok con eso queda claro hoy en todo caso Arturo Ildar está pasando vacaciones en Mayan Flavia se concentró y en ya y resulta que se encontraron varios Pinilla Pablo Contreras y se mandaron esta foto en Instagram de Pinilla hey grupito te pasaste listos para salir a carretear con sus mujeres con sus mujeres con sus señoras nos fuimos de paseo en Miami con mi hermano Arturo así dice Pinilla que alguna vez saliendo de la U y Arturo colocó lo tuvieron en sus rencillas sus desencuentros hoy en día son buenos amigos con el retirado futbolista Pablo Contreras que como digo andan con sus guapas señoras disfrutando de sus merecidas vacaciones antes de uno volver al calcio en Italia y el otro por supuesto se sabe todavía la confirmación de integrarse al Bayern Munich en la Bundesliga podría ser el destino de Arturo Vial está casi definido faltan detalles pero ahí están los muchachos con esa limusina blanca atrás en Miami disfrutando de las merecidas vacaciones buen grupito ese pero quién no ha ido a Miami por quién no ha ido a Miami esa limusina blanca en la Hammer esa es la Hammer la Hammer modificada así que los muchachos compartiendo esto ha traído secuelas en términos que después los programas de farándula empiezan a ir más allá y eso les molesta lo que ellos comparten está bien por ejemplo esto es lo que compartió Pinilla con un importante número de tórtolas producto de la cacería que es una de las aficiones que tiene Pinilla fue muy cuestionada en las redes sociales recuerden que Mauricio se compró este nuevo juguete que es una Beretta 692 tiene un rifle precisamente de casa es una de las aficiones que tiene Pinilla yo aquí hay gente que alega mira yo no tengo ningún rollo mientras se las coman es decir cacería que puede ser con ese objeto de tórtolas yo creo que eso ya es buscársela porque ellos son personajes obviamente públicos y todo y saben que ese tipo de fotos y ese tipo de cosas afectan a un cierto segmento el grupo más sensible frente a este tema claro entonces para qué tú puedes hacer lo que quieras porque él tiene la libertad me entendía hacer lo que quiera pero ya subir esta foto y todo yo creo que es para fomentar un poco también yo conozco a Mauricio tuve la oportunidad el gran no pero fue muy amable cuando estuvimos en Italia viendo el Cali y el León y el tipo es no solo cazador sino un buen pescador también y el tipo sale a la pesca de alta mar siempre ha sido buen pescador y fíjate que el hombre tiene esta afición no algo que venga de última hora con su padre de antes le gustaba salir a cazar a lugares habilitados el tema de las tórtolas claro pero lo pasa es que hay una cierta sensibilidad ahora con el tema de los animales con las campañas que se hacen para protegerlos entonces es verdad lo que vos decís de repente cazar para alimentarse y para comer con ese fin se justifica un poco más que hacerlo por deporte así por disparar y darle un claro hoy día hay todo un jugo respecto a mostrar tus actividades porque van a ser como dice la dobi cuestionadas juzgadas de una manera sobre todo la gente más sensible los ecologistas qué sé yo pero no es primera vez a este también le ha pasado la cuenta al vocalista metálica también salió de cacería ¿quién no ha salido de cacería? James Hetfield pero que es un oso viejo en Alaska o sea cuando tú vos decís tórtolas bueno no sé hay temporada de tórtolas hay temporada de caza de ciertos animales de hecho te cuento algo en Australia es muy polémico lo que está pasando porque frente a la a la pérdida de un montón de mamíferos producto de gatos salvajes gatos que eran de domicilio se empezaron a reproducir y el hábitat les favoreció y ahí no sé por decirte no te miento porque me equivoque pero millones de gatos salvajes producto de los gatos domésticos que se escaparon y que están diezmando la población y ha hecho extinguirse algunos mamíferos que eran de la zona son plagas ¿en Argentina? no en Australia y autorizaron escucha han autorizado que la gente salga a cazar gatos para terminar con el desequilibrio en el ecosistema producto de estos animales que se escaparon o los dejaron ir ahí se pasa con las jaurías de perros que atacan a gente entonces ahí que más muere gente en el mundo por ataques de perros que de tiburón que de leones que de hipopótamo de cualquier oso muere más gente por mordeduras de perros entonces también hay un tema ahí del control de los animales que nosotros mismos algunas veces tenemos por domésticos pero esto es muy rechazado esto fue lucero ¿se acuerdan? porque es cacería donde él y ella recibió si bien la cacería era de parte de su marido y ella la acompañaba se hace cómplice en el fondo de esta una señal que hoy día la gente no está dispuesta a tolerar sobre todo hablando que incluso se acaba de extinguir el rinocerente negro se acabó entonces uno dice bueno seguimos los seres humanos depredando la naturaleza y animales que no van a volver a pisar la tierra producto de la casa estimulada en este caso esto fue muy cuestionado el rey Juan Carlos ex rey y esto fue parte del proceso de decadencia de su imagen producto de aparecer cazando ahí mira unos bisontes o búfalo búfalo este es un búfalo de los cinco grandes fíjate que en África están los cinco grandes uno de esos especialmente el elefante que se sabe que está en una situación de extinción ahora te digo algo hay partes que hay yo lo he explicado hay cotos de caza la gente paga miles de dólares para que lo utilicen a cazar porque lo recaudado sirve precisamente para reproducir animales en otras partes ¿me cachai? absolutamente es una forma muy rara difícil de entender y explicar pero es como la venta de indulgencias apoyo de la inquisición y es básicamente un principio de economía social que dice si los que ganan pueden compensar a los que pierden está todo bien entonces el tipo cuando hace el mal es como la externalidad negativa de la contaminación yo contamino pero le pago a otras empresas para que dejen de contaminar es muy parecido los bonos de carbono es una estupidez pero lo que dice la Domi básicamente el costo aquí que se paga y lo paga la naturaleza con las pérdidas de estos animales también lo pagan estas figuras públicas que ven caer especialmente una mirada positiva que se tenía de ellos por eso que si la voy a hacer y aunque sea autorizado y aunque esté dentro de lo legal haz la viola porque hacer eso es con la señal ojo que animalista andan de armas tomar también cuánta gente han ido agredir andan violentos podemos estar o no de acuerdo con eso pero están reaccionando de una forma mucho más al choque que antes una onda matar a un pajarito y hoy día nadie está en esa la mentalidad humana cambió a partir de que la naturaleza está sufriendo los tragos de los seres humanos que somos los depredadores en el verano uno solía cazar cuando yo era chico solía cazar y está todo súper yo me gusta pescar pero yo soy de la onda y si el tamaño es pequeño vuelve al agua y si es grande me lo tengo que comer ¿sí? ¿salía pescar? ¿cuántas veces te ha pasado? yo pesco ¿sí? a mí también me hicieron de una vez son bastante escurridizos a veces se me escapan pero ok vamos con algo interesante para todos los fanáticos de las motos tenemos un regalo sí pollo yo te voy a contar porque eso que estamos viendo acá atrás eso eso tremenda maravilla aparte de la Flavia es una Harley Davidson y que puede ser de ustedes porque si van a cualquier líquidos.cl a cualquiera de los nueve locales y compran cualquier Jack Daniels se le van a pasar un cupón que ustedes llenan con su nombre y ojo que queda muy poquito porque el 31 de julio es el sorteo de esta tremenda Harley Davidson esta tremenda motocicleta que ¿sabéis qué? me parece que el ganador lo van a tener que traer para acá ¿cuándo es el 31 de julio? el 31 de julio no queda mucho ¿qué? ojalá sí quedan 11 días lo vamos a llevar a bajar la moto Harley Davidson 11 días para que esta pueda ser tuya gracias a líquidos.cl muy bien Flavia excelente que linda que es me encanta tan linda como tú ven para acá oye en todo caso quedan nadado estupefacto con la cantidad de cosas que se hacen cuando yo no estoy me encantaría que esa personalidad y esa soltura siempre estuviera presente en el programa cosas que lo pidas pollo por ejemplo ¿por qué te estoy mirando? ¿tú lo dices como por mí? ¿por nosotros? porque no te has soltado mucho ¿yo? está más ay pero pollo no he visto nada todavía bueno estoy preparado ¿puedo? no me eché gotitas en los ojos para ver mejor mira quiero presentarles el baile que está de último de último de último ¿cómo se dice? de moda de moda ahora el twerking que es el mueve el totó como está toda esta onda ¿mueve el qué? el totó o el totó como está ahora toda esta onda de mover la colita y del twerking y todo esto mueve el totó este es mueve el totó es un ritmo argentino ¿cómo se llama este tipo? ¿como bailanta? no es como cumbia ¿cuarteto obrero? ¿villera? ¿puede ser? cumbia villera cumbia villera entonces ¿qué pasa? yo estuve mirando estos videos y los encontré súper entretenidos tiene algo de reggaetón también claro es como una mezcla entre cumbia villera y reggaetón ¿y se baila así? claro ¿y se baila en cámara lenta? se hace el tiritón el tiritón ahí ¿se baila en grupo? también en grupo se baila en la fiesta y han hecho videos de todo hasta de los minions moviendo el totó ahora es con poca ropa veo yo si bueno tú puedes ah ya y el que canta es como un junior playboy de allá nos faltan las piscinas bueno este baile este baile ¿y tú lo practicaste? si yo lo practiqué para ustedes no te puedo creer y porque quiero enseñárselo a ustedes también ¿ya? ¿ya? ¿me pongo de pie? mira no sé si me sale tan bien pero yo por lo que vi ¿me quedo saltado? no pues párese todos vos podés pedí entonces ¿qué hace la niña? enséñale a Flavia por favor la Flavia muere por bailar está muy elegante hoy para bailar entonces era como así ¿te acay? no se calle y después viene como el típico pasito de cumbia ya sube y baja ah pero tú bailas y ahora es así mira la Domi te baila mira y después para atrás ahora mucho pantalón para el video y después el tiritón es con tiritón ahora te digo algo no te tirita nada que es bonito ¿verdad? eso habla muy bien de ti ¿no me tirita nada? no porque lo tienes muy apretadito ¿sí? apretadita ya mira no como lo mismo está muy suelto mira si te va a ir lo digo así no es necesario Juan Carlos ahora pero si no te lo hagas conmigo no viene el toto no viene el toto no viene el toto mira la última vez terminé con antiinflamatorio después te gustan ahora que devuelvan el toto el pollo el que se lo robó por favor ya pasaste no ¿te gusta? pero yo quiero ver a la Flavia quiero ver si la Flavia aprendió el movimiento no que ya te dije que estoy con mi tenida muy elegante para el baile del toto no pero ha sido una excepción no que no arrugue Flavia no es posible ahí mira ah si Flavia puede mira mira ahí está ¿qué son las robotizadas? ¿qué es esto? esto es nuevo esto no lo conocía es reino es reino oye Flavia con todo respeto Domi no te mueves por favor no te mueves no con todo respeto creo que chale si no es de tamaño date vuelta si no si no está ahí durita ah si ¿qué pasaste? y vos ah bueno yo todavía no pero fíjate que estoy practicando pero te gustó ¿no? si te perdiste la otra parte porque mira voy a parar un poquito lo importante es que bailes y la música que las niñas le bailan a los hombres también se aparte de gusto tengo que estar de pie ¿cachai? y hay algunas mujeres que hacen unos pasos pero tírama la música ¿te encuentras parado? quedo calor quedo calor quedo calor quedo calor entonces hay unas niñas que son malos o sea incluso ¿me mejoré? hacen esto no ¿me mejoré? yo estaba acostado pero Pedro querís venir también a aprender no 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 dejad tranquilo ¿qué hay que hacer? cuidado que las armas las carga el diablo ya pero me cortan la canción pero ponga la canción ya entonces ¿qué hacen las niñas? bailan, bailan, coquetean ya ¿se acercan? y uno no el hombre solamente se queda ahí ¿qué es eso? ¿cachai? es como súper machista la canción entonces ya bailan suben y ahora hacen y después para atravesse atrás y después pero ah es con roces es con roces no hay dolor no hay dolor no sentí nada no sentí nada no sentí nada ah es con roces a ver repítelo repítelo para cachar no aquí lo caché yo pensé que era sin contacto es con contacto pero si esa es la idea pero si esa es la idea de la canción yo me quedo tieso ya entonces ya y la niña hace como que no como que no le interesa ¿cachai? y él y él también no le interesa entonces baila no puedo hacer no y ahora ¿qué es la tirito? no me gustó el baile fíjate no hay dolor no hay dolor te pasaste ya partiste con Pedro partiste con Pedro ya Pedro te lo voy a hacer a ti ahora no escúchame ¿sabes qué? después de tu baile como que me sentí mucho mejor me sentí tan bien que me vine para acá a la barra porque le voy a hablar de capel que es maravilloso y tú me puedes ayudar ¿sabes con qué? con el hielo mientras yo le explico a ustedes qué significa este pisco capel que sea doble destilado reservado de guarda muy simple reservado de guarda es que pasa por barricas de roble americano y además eso le da este toque de color ámbar a este pisco 100% de uva la más neutra del mercado que se llama Pedro Jiménez muy bien Domi y además es un pisco especial para hacer dos piscolas como las que voy a hacer ahora y que yo creo que me va a terminar de sacar de este refrío ¿te parece? ah ¿me ayudas con la bebida colada Domi? bueno esta piscola entonces ya lo saben la etiqueta negra la botella con tapa negra de capel es el pisco reservado de guarda 40 grados doble destilado con que estamos haciendo estas dos maravillosas piscolas que vamos a probar inmediatamente Domi salud salud por Chile capel puro Chile muy bien hoy antes de ir a la pausa comercial les cuento que se va a hacer un libro de fotografías de Scar ¿cómo te dijera yo? de Helmut Newton que es tremendo fotógrafo pero usted les puede pasar cuando hicieron fotos modelando que se hacen pruebas con fotos de Polaroid donde el fotógrafo ve y estudia la iluminación si es adecuada o no para lo que quiere hacer fotos Polaroid que terminan siendo desechadas la mayoría de las veces y queda la foto grosa bueno ¿qué se hizo? se juntaron todas las Polaroid de Helmut Newton de todas sus escenas de fotos los descartes lo que no iba a ir este tremendo fotógrafo australiano de origen alemán ¿está el del beso o no? a la vuelta la pausa comercial te hablo de él y de otros fotógrafos destacados si es y nos vamos a juntar después del programa yo llevo los bebés tiblas bueno yo llevo el guacamole las pastitas y el queso crema ay que rica la salsa pero con que la vamos a comer cáchese son las nuevas crispos cricket son las deliciosas galletas horneadas ideales para compartir con tu familia y los amigos son perfectas para untar o comer solas porque son exquisitas prueba su increíble textura y crujiencia inigualables en sus dos sabores original y queso horneadas livianas y crujientes disfruta la nueva línea de snacks horneado de crispo cricket y mini pizza ahí están extraordinarios mira que tengo en esta mesa mira me encantó ahí con guacamole también están las mini pizzas son extraordinarias así que mientras ustedes comen y disfrutan de esta crispo yo les quiero contar que Helmut Newton un famoso fotógrafo que te contaba australiano de origen alemán sacó un nuevo libro o sea es no porque ya está fallecido pero se contaron estas fotos estas fotos que están viendo ya en pantalla son en esa época no asistía la fotografía digital por lo tanto muchas fotos se sacaban con polaroid que era para hacer las pruebas donde se verificaba si la luz era la adecuada para la foto que se quería hacer este hombre destacaba básicamente también por su fotografía blanco y negro entonces muchas de las polaroids que era muy de moda la década del 70 están ahí en colores recuerda que había que sacarles como una película y después esperar que fuera había que sacudir las fotos para que se secaran exactamente y después iba apareciendo pero estas son una colección de sus polaroids son hartas fíjate que como digo se hizo una colección muy particular esto se llama Helmut Newton las polaroids que lanzó una nueva edición 300 fotografías de este mítico fotógrafo lo interesante de esta cuestión es que se están debudiendo de las fotos de prueba es una herramienta fundamental en esa época fotografías con historia que ha publicado la editorial Yo me acuerdo perfecto cuando salieron las cámaras polaroids o cuando llegaron a Chile en realidad las polaroids porque era mágico imagínate en los años 80 comienzos de los 80 que tú sacaras la fotografía y bajar y tenerla ahí al instante y salía blanca el revelado llevar el rojo ir días después a buscarlo y bueno y ver cómo salió era una tecnología pero ya de ciencia ficción y uno tenía que guardarla tenía que guardarla bajo la ropa para que apareciera la imagen de la famosa polaroids acomodarle calorcito claro este cuento fue la viuda del fotógrafo la que guardó todo este material está bien la viuda y han decidido entonces hacer este libro de 300 fotografías de los descartes como te digo yo o las pruebas hechas en las polaroids bueno Helmut Newton una leyenda ahí están viendo las fotografías de él él nació el 31 de octubre de 1920 falleció el 23 de enero del 2004 como digo australiano origen alemán uno de los más importantes fotógrafos del siglo XX porque tenían esta fotografía tiene mucho glamour se dan cuenta hay desnudo pero con mucha elegancia no es desnudo más explícito o más sexual que el de playboy pero el contexto es que en ese tiempo lo más probable es que esas cuatro niñas que están ahí no tuvieran implante de silicona y por lo tanto lo que estoy mirando ahí es que el tipo la elegía pero con pinza eran modelos de pasarela eran modelos de alta costura chicas muy guapas él trabajó para revistas como Vogue para Elle Paris Match Vanity Fair Esther de Spiegel de hecho colaboró para Playboy las mejores revistas entonces las fotografías de desnudos de Helmut Newton son estudiadas precisamente por esto que te hablaba yo porque hay movimiento esa foto ahí las chicas van ahí se ve toda la sesión es notable muy guapas muy elegantes y además sin tapujos algunas con lencería y grandes tacos que también tema el desnudo con taco y le da otro cuento claro estiliza estiliza la figura estamos viendo esta foto de las cuatro modelos la más clásica de todas están con una suave luz lateral en un trabajo de fotografía y de iluminación notable estas cuatro modelos están en idéntica posesión en algunas también la hizo vestidas ahí mira la misma posición pero con ropa sin ropa es un tremendo trabajo ahí se nota que las chicas como digo eran de la alta cultura modelos profesionales bueno esto es un poco como hizo Goya con la maja la maja de nudo y la maja de vestida bueno estamos viendo esto una fotografía ya de Annie Leibovitz la última que fotografió a John Lennon a propósito de Rolling Stone hay polémica porque de hecho Jeanette O'Connor dijo se pudrió todo con la música porque Rolling Stone puso en la portada en la última a Kim Kardashian abandonando un poco esta cosa de seguir la música a los íconos de la música como que ¿cuándo ha cantado Kim Kardashian? bueno porque este tipo foto era emblemática ahí está el gran John Lennon ella no quiso posar del nudo a veces que ya lo había hecho antes Yoko Ono dijo no tengo ánimo y fue él el que la abraza y esta es una de las últimas fotografías que se le hizo en vida a John Lennon a partir de esta foto del año te digo 1980 1980 recordemos que recordemos que la parte el traste el popó el totó de Yoko Ono ha sido víctima de muchas burlas por internet en esa famosa foto que están los dos de espalda y dicen casi como que el castigo si no haces tal cosa o si no lo mandas a no sé cuánto una cadena si te sientes deprimida porque no tienes un trasero grande algo así acuérdate del de Yoko Ono claro una cantidad de burling horrorosa y ahí fue cuando estuvieron acostados ¿te acordáis? estuvieron desnudos acostados durante varios días bueno ahí está alguna de las fotos hagamos el amor no la guerra él se desnudó y esto fue como digo algunas horas antes de ser asesinado frente a su edificio en la Cota ahí en el Central Park posición fetal y John Lennon bueno tenemos otra fotografía también partimos con Helmut Newton hemos pasado a Dani Leibovitz una tremenda fotógrafa y aquí nos vamos a Gerritz este hombre nació en Los Ángeles el año 52 pero cantidad de rockstar de la nueva también en Los Ángeles el año 2002 fotografías de moda bueno él moderniza el concepto del desnudo miren quiénes están ahí ¿las reconocen algunas? sí Cindy Crawford Dominique Latimore es Naomi Campbell sí está la Domi Naomi Campbell y la chica allá de la que fue novia de Axl Rose que siempre se me olvida el nombre que también chica bueno retratos en blanco y negro chicas guapas como digo revolucionó el concepto de la fotografía del desnudo también hizo fotos no sé hay líderes como Kofi Annan también al Dalai Lama a Madonna Jack Nicholson el C.F. Taylor bueno Ritz este fotógrafo se imprimía básicamente en esculturas de la Grecia antigua de la Grecia clásica entonces ahí está el fotógrafo que te estoy mencionando Herbert Ritz bueno y él básicamente buscaba refinar la belleza femenina y este era un modo de hacerlo en algunos paisajes naturales y ponía en evidencia realmente detalles los personajes eso tiene mucho de la onda griega del Olimpo y de los juegos que bueno mira eso hace alusión como una cosa mega flamenca y como de las poses no tradicionales exacto mira mira como se cubre con el pelo Flavio está bueno eso lo hace original también y distinto a los dos y es lo más difícil hoy ser original aquí estamos viendo algunos de los trabajos en el momento de la sesión cómo se trabaja el trabajo de producción es notable además la cantidad de personas que colaboran participan que se involucran no solamente en la fotografía mira para ver este resultado también dos fotos emblemáticas de ahí está Kate Moss sí ahí está Kate Moss junto a un tremendo gran danés sí fotos de las más destacadas esas son fotos más tribales notable junto a esta fotografía nos vamos a la pausa comercial ya regresamos me queda algo más no se lo pierdan con esta revisión de los mejores fotógrafos del siglo XX ya volvemos bien estamos viendo imágenes de la película donde participa Marilyn Monroe qué guapa tremenda aquí un hombre un fotógrafo aprovechó de sacarle fotos ya que estaba sin bikini y Marilyn Monroe con muchas ganas de destacarse en esa época Elizabeth Taylor estaba descollando con Cleopatra toda la promoción de Cleopatra la verdad que le estaba eclipsando un poquito a ella entonces muy jugada en esta película ella finalmente se quedó unos segundos más por eso este fotógrafo dijo aprovechemos de hacer unas imágenes mientras se realiza esta filmación y ahí está mira esa foto la obtuvo mientras hacía la película y en algún instante en dos días decidió ok me presto más esto fue la oportunidad que tuvo Marilyn Monroe de marcar su presencia de manera más fuerte frente a una Elizabeth Taylor que entró con todo era una competencia de divas de estrellas de Hollywood nadie podía imaginarse que ella iba a estar completamente desnuda sin su bikini haciendo esta sesión de fotos donde se ve a Norma Ray como era su nombre verdadero y que falleciera en el año el año 60 en medio de un montón de escándalos y todavía poniendo en duda las razones de su muerte sobre ocio y el valvitúrico con plot con inspiración los Kennedy y tantas preguntas guapísimas en estas fotos como te digo que dio la vuelta al mundo mira completamente desnuda Marilyn Monroe las últimas fotos que le hizo Lawrence Schiller extraordinario y junto a esta foto en medio de la filmación estaba con el bikini puesto todavía fíjate nos ponemos de pie y empezamos a despedir la de su creador gracias por su compañía gracias por su preferencia pedro recupérate me mejoré y pichicateate firme pichicateate con lo legal con lo ilegal no nos cuentes oye quiero mandarle un saludito a DJ Tali de Punta Arenas un besito para el que no está diando de Punta Arenas gracias Flavia gracias Doni quiero mandar un saludo a Colombia que me escribieron en Twitter que es la independencia o algo así una fecha importante para ellos y que los saludara saludos a México a Colombia a Ecuador a Perú a donde llegue la señal de Talk Show gracias a todos ustedes que estén bien que descanse nos vemos mañana gracias chao ¿cuál es el baile? ¿Muente a todo? no 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 cuando suena el tune cuando suena el tune cuando suena el tune cuando suena el tune yo sé que te gusta yo sé que te encanta dale mami mueve no te hagas la santa sube y baja chau